Los Estados Unidos eligen su próximo presidente, Donald Trump. Hay una nueva oportunidad en la política americana, si solo tuvimos el coraje juntos para lo despegar. Joe Biden. Soy Joe Biden y aprobado esta mensaje. Joe Biden, Donald Trump. Usted ya eligió dónde y cómo informarse. El CIA Radio, con sus corresponsales, tendrá informes permanentemente de esta contienda electoral. Estados Unidos elige. Usted ya eligió. El CIA Radio, en el proceso electoral de los Estados Unidos, con nuestros corresponsales internacionales. Luis Lara, desde Texas. Javier Tolosa, Miami, sur de la Florida. Guillermo Memo Cárdenas, en Nueva York. Helmut Levy, en Atlanta. Y la Alianza Internacional de Radio, AIR. Sistema Informativo de las Américas, su gran elección. El CIA Radio, en la contienda electoral, en los Estados Unidos. El CIA Radio, en la contienda electoral, en la Glasarpewon. El CIA Radio, en la Contienda electoral. Gracias por ver el video.